En esta celda estuvo el general Vicente Guerrero del 12 al 14 de febrero de 1831 hasta la fecha que fue fusilado y esto está en homenaje a Vicente Guerrero. ¡Hey amigos! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy nos encontramos en la población de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Esta población está ubicada a aproximadamente unos 45 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. Esta población es una comunidad que tiene mucha, mucha historia y un dato interesante es de que aquí mataron a Vicente Guerrero. Vamos a estar conociendo un poquito más sobre esta información tan interesante y para este video nuevamente nos está acompañando Tony de este lado. Tony, ¿ya estás listo? Vamos a estar conociendo todo esto. Muy interesante la historia, hemos investigado un poco, pero de verdad que ustedes también deberían acompañarnos y saber un poco más de la historia de nuestro hermoso Oaxaca. Así que acompáñenos en este video de hoy, el cual estoy seguro que va a estar muy interesante, así que ¡iniciemos! Nos encontramos frente al monumento al general Vicente Guerrero Saldaños, quien fue una persona muy importante y quien causó un gran impacto, en México, quien fue político y militar mexicano, quien formó parte de lo que fue la independencia de México. Vicente Guerrero de igual manera fue conocido por ser presidente de la República Mexicana y también porque abolió la esclavitud, la fecha 15 de septiembre de 1829. Postumamente se le reconocieron todos sus méritos en la emancipación del país y en la fundación de la República. En 1833 fue declarado benemérito de la patria y en 1849 recibió su nombre el recién creado Estado de Guerrero. Fue perseguido por Agustín de Turbide, quien al no poder derrotarlo le ofreció un pacto que dio origen al plan de Iguala. El 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante llegó a la Ciudad de México consumando la independencia nacional. Una frase muy conocida de Vicente Guerrero es La patria es primero. Ahora nos encontramos en el ex convento donde arrestaron y encerraron a Vicente Guerrero antes de que fuera fusilado. Y de hecho fue encerrado en una de las celdas los cuales estamos viendo por aquí. Todo lo que estamos viendo fue construido aproximadamente desde el siglo XVI. Al igual que en medio del patio se encuentra lo que es un monumento de Vicente Guerrero como estamos viendo. No hay acceso al interior del convento el cual está del otro lado. Estaba cerrado pero donde nos encontramos ahorita donde fue la celda. Si hay acceso pero ya es yendo por otro camino el cual nos trae por aquí. De hecho la calle es por ahí y así es como podemos subir. Pero al interior del convento no hay acceso aún hasta pasando la pandemia. Y en alguna parte de aquí donde nos encontramos es donde fue fusilado Vicente Guerrero. Por la pandemia desgraciadamente no vamos a poder pasar más adentro y conocer un poquito más. Pero sin duda muy recomendado para que después de que pase todo esto de la pandemia. Ustedes puedan venir a conocer un poquito más sobre la historia de Vicente Guerrero. Quien fue una persona bastante, bastante importante para México. Y Vicente Guerrero fue fusilado en alguna parte de aquí donde nos encontramos en la fecha de el 14 de febrero de 1831. Acabamos de encontrar la celda en la cual estuvo encerrado el general Vicente Guerrero. Vean aquí es y aquí arribita tenemos más información sobre su encierro. Que dice que en esta celda estuvo el general Vicente Guerrero. Del 12 al 14 de febrero de 1831. Hasta la fecha que fue fusilado. Y esto está en homenaje a Vicente Guerrero. Y esto está en homenaje a Vicente Guerrero. Ahora nos encontramos en el centro de esta localidad sin duda muy llamativa y muy bonita. Para pasar una excelente tarde. Las calles de aquí son muy coloridas y muy únicas. La verdad que está bastante hermosa aquí para una sesión de fotos. Se los recomiendo bastante. Hay muchos ángulos, mucha naturaleza, muchos lugares bonitos. 100% recomendado. ¡Gracias! 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 Ya conocimos dónde fue, dónde pusieron en prisión y dónde fusilaron a Vicente Guerrero. Vaya historia muy interesante. Así que hasta aquí nos vamos a despedir amigos. Esperemos que les haya gustado. Hasta el próximo video aquí en unos días. Se cuidan mucho. Los queremos. Un saludo. Un beso virtual. Adiós. ¡Chau! Un saludo. Un saludo.